Amigo, escucha este consejo que yo te doy pa' que le dejes ¿Por qué razón te haces el ciego si sabes bien que no te quiere? No sigas viviendo de engaños, casi no puedes ser feliz Tu amor te está causando daños y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero ni el último menos que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno que sigas sufriendo sin razón De ser tu tal para que no te están queriendo Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que nunca te han querido Dejala, por tu bien te lo digo Dejala, es tu mejor destino Te gusta demasiado y no puedes olvidarla Estás enamorado pero tienes que dejarla Dejala, busca a otra mujer Dejala, pa' que sufra también Dejala, no la vuelvas a ver Dejala, que no te va a querer Dejala, pa' que no te va a querer